Dos días después del Comité Federal de Ferraz, del que salió la dimisión de Pedro Sánchez y la gestora encabezada por Javier Fernández, Emiliano García Page, uno de los 17 dimisionarios, lanza este mensaje a Mariano Rajoy. Si el Partido Popular hace una lectura de debilidad, de fragilidad del PSOE, que nos ponga a prueba. Porque el PSOE cuando tiene que cerrar filas, lo hace. Y si lo que busca es frívolamente, obscenamente, no solo terceras elecciones, sino romper al Partido Socialista, que sepa que la conclusión a la que llegaremos es no solo cerrar filas, sino presentar la candidatura más potente que se puedan imaginar. Y sobre si apoyará o no, la abstención del PSOE en el Congreso aclara. Soy coherente con lo que he dicho hasta ahora, el Partido Popular tiene que manejar otras opciones. Precisamente hoy, reunión del Comité de Dirección del PP tras el que no se han hecho declaraciones, aunque la secretaria general de la formación ha remarcado en Toledo que no quiere unas terceras elecciones. Yo creo que a los españoles no les beneficia ir unas terceras elecciones. Y nosotros tenemos que actuar pensando en el interés del conjunto de los españoles. Y por lo tanto, aquí no se puede estar al interés partidista de un partido en concreto o al interés personal de determinados líderes políticos. Aquí hay que estar a lo que convenga más al interés general de España. Y sobre la figura de Javier Fernández como cabeza de la gestora del PSOE, García Paje, solo tiene buenas palabras. Yo me pongo a disposición del presidente de la gestora, es de las mejores personas, de los mejores políticos que hay en España. La mejor persona para escribir una nueva página del partido y hacerla con todas las partes, buscando la unidad de Javier Fernández, creo que nos hemos acertado plenamente. El presidente de Castilla-La Mancha reconoce que el sábado fue uno de los días más duros para el PSOE. Y cuenta cuáles eran sus impresiones la semana pasada. Yo he tenido la convicción personal de que se estaba fabricando o prefabricando la posibilidad de un pacto con el independentismo a costa de la unidad de España y como comprenderán eso por encima de otras cosas está para mí en primer orden. Asegura que la situación del PSOE se va a arreglar sin milagros y hablando mucho. Y mientras hoy, el ya exsecretario general, Pedro Sánchez, dice en Twitter que va a seguir trabajando desde su escaño de diputado para mejorar la vida de los ciudadanos. Y Óscar López ha puesto a disposición del partido su cargo de portavoz del PSOE en el Senado.